¿Qué es el estilo de vida que tiene que ver con el desarrollo y con la urbanización? Hay un estilo de vida que tiene que ver con el desarrollo y con la urbanización, que llaman estilo de vida obesigénico, que tiene que ver con la estructura y todo. Hay ciertas conductas en la población que no ayudan a tener un estilo de vida saludable y muchas de ellas son el estar mucho tiempo sedentario, tomar poco tiempo para comer, cuando la gente tiene poco tiempo para comer, lo que elige es comer algo que sea muy denso en calorías y comer rápido, entonces se acostumbra a comer rápido, eso genera consecuencias a nivel metabólico y pues eso no es bueno para la salud, pero eso es solo la punta del iceberg de la obesidad. La irregularidad en horario se asocia a enfermedad acido péptica, a trastornos funcionales digestivos, estreñimiento, pero nuevamente es el todo, la alimentación de todo el día lo que es realmente importante. Algunas ocasiones el estilo de vida que llevamos en las ciudades, el estrés, el tipo de trabajo que se lleva, cambia los patrones de alimentación, cambia los horarios, cambia incluso la saciedad de las personas y esto resulta en conductas anormales, como permanecer durante más tiempo de esas nueve a dos horas fisiológicas sin ingerir alimentos y después ingerir gran cantidad de comida en una forma compensatoria a la falta de alimento previo. El organismo tiene una serie de sistemas de adaptación que le permite a uno estar muchas horas sin ingerir alimentos. La restricción principal es agua y electrolitos. El organismo almacena como fuente de energía carbohidratos y de manera secundaria las grasas. El problema no es el sistema de almacenamiento, lo que genera enfermedades, las conductas compensatorias después del periodo de ayuno, porque los individuos generalmente consumen mayor cantidad de alimento que lo que hubieran consumido teniendo un patrón de alimentación saludable. Hay muchos estudios que han demostrado que la omisión del primer alimento del día y también de horarios sin estructura para la ingesta de alimentos aumenta el riesgo de obesidad, de hipertensión, de diabetes. Pérdida del control de la saciedad, en lugar de comer por que sabe que es la cantidad de nutrimentos y tipo de nutrimentos adecuados, simplemente se come por quitar el apetito sin responsabilizarse de la cantidad de azúcar, de grasa y de calorías que está ingeriendo. La obesidad es factor de riesgo para muchas enfermedades. 14 de las más importantes causas de mortalidad en México tienen alguna relación con la obesidad, principalmente la diabetes. Y la obesidad es un factor modificable que nos protege de diabetes cuando la controlamos o la prevenimos. Entonces, bueno, pues diabetes es la principal causa de mortalidad en México y la obesidad por ello se ve que es un motor muy importante de pobreza. La obesidad es un motor de pobreza y si México quiere salir de su desarrollo es muy importante lograr inversiones adecuadas en su prevención. Construir hábitos y regular el apetito de manera correcta. El ingerir alimentos en las primeras horas del día permite un mejor control de la saciedad a lo largo del día. A diferencia de permanecer mucho tiempo sin ingerir alimentos, favorecerá que la primera vez que uno se exponga al alimento ingiera gran cantidad de comida y sin la capacidad de regular el tipo de alimento que se va a ingerir por el hambre que tiene en ese momento. Hacer tres comidas sabiendo combinar los diferentes grupos de alimentos y como en toda la vida a veces habrá poco tiempo para desayunar, pero que la persona sepa cuánto puede comer en la siguiente comida sin que sea movida por su apetito, sino por su conocimiento de tener una dieta balanceada.